No sé Tito, ¿qué te parece a vos? Esto es récord, no es récord Super récord, miren Estamos arriba de los... ¿Y dónde estamos? ¿A dónde estamos? En el paso de la vaca, ahí está la vaca Fílmame la vaca Hay que esconder los lugares de pesca, ni acercar los pescados Suena de la fiesta del patí Mirá lo que es esto, esto es récord muchachos Si quieren venir a la fiesta del patí El año que viene, este año Miren lo que van a tener pasar acá, va a estar más grande todavía Más grande no sé, pero mirá lo que es Mirá, es esa Seguimos una foto ahí Cómo le cuelga a la fiesta Cómo pesa, vamos a pesarlo Cómo son las vueltas a la vida, no Damián Damián, cómo son las vueltas a la vida, ¿no? Ahora me arruinaste ¿Termiste que me paseaba tanta piel? Se echaba lejos Damián ¿Aca? Igual la llevada no fue tan guasa Damián 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 Damián